Bueno, bueno, estamos aquí de nuevo, Ultimate Team Y hoy, como estaréis viendo en el título, la miniatura en todas partes Vamos a hacer al Juanfran Flashback, tío Este Flashback SBC que ha salido de Juanfran Juanfran al palo, sí, Juanfran al palo Ha sacado un pedazo de carta impresionante, vamos El mejor lateral derecho en este momento de la Liga Santander Y que será el mejor lateral derecho de la Liga Santander Hasta que salgan los tots, prácticamente Porque pocos jugadores le van a poder hacer la competencia A este Juanfran, vale Aquí vemos lealtad, sí, he hecho dos plantillas con lealtad, vale He hecho dos plantillas con lealtad Porque le ahorramos bastante, vale Esta es mi Liga Santander ahora mismo Bueno, con Diego Costa aquí en vez de Benzema Pero he vendido a Costa porque ha subido muchísimo el precio También he vendido a Aspas y he puesto al cedido Y aquí en el lugar de Carvajal Que lo acabo de fichar, que había jugado dos partidos con Carvajal Pues ya vas a perder el sitio, tío Lo siento mucho Carvajal, pero vas a perder el sitio Porque va a llegar este Juanfran que es una locura, ¿no? Hice el Lucas jugador del mes Grabé un vídeo con el Lucas jugador del mes Pero, joder, me ha dado una pereza Editar ese vídeo, tío Al final ni lo he subido ni nada Espero que no vuelva a pasar Espero que no pase con este flashback De Juanfran Ahí lo estamos viendo Logar a Juanfran flashback para celebrar su temporada 2013-2014 Yo he estado mirando las cartas de Juanfran de esa temporada Y realmente no tiene ninguna tan chetada Pero bueno Tiene una de 86, un touch de 86 de ese año Pero no tiene estos números, ¿no? En fin, ya estáis viendo ahí los números 87 de ritmo, 83 de pase, 85 de regate, 87 de defensa Y 83 de físico Son una maldita locura este Juanfran que ha salido Y por supuesto me lo he hecho, ¿no? Lo vamos a ver hoy Y me voy a quedar Bueno, es que va a ser mi lateral derecho ya Yo creo, para el resto del juego Al menos en la Liga Española, ¿no? En la Liga Santander Veamos aquí Piden dos plantillas, ¿vale? El SBC Unas 120, ¿vale? Unas 120 más o menos es lo que me ha costado Y yo creo que sale rentable, ¿vale? Porque te dan dos sobres Seguramente no me tengo que dar los sobres, pero Nos llevamos al mejor lateral derecho de la Liga Santander, ¿no? Y como digo Va a ser muy difícil que saquen alguno mejor que este Juanfran, ¿no? A no ser que Carvajal empiece a sacársela y saque 2-3 if La verdad Vamos con el primero, ¿vale? Atlético de Madrid Ya estamos viendo aquí Valoración 85 Jugadores del Atlético de Madrid 2 Química 85 Vamos a verlo La recompensa Un mega sobre La verdad es que la recompensa es lamentable No, el mega sobre no va a tocar nada Pero bueno, este es el equipo, ¿vale? Piden dos jugadores del Atlético En este que he encontrado yo en FUTBIN Ponían tres Y he dicho, pues bueno, pues si ponen tres pongo tres, ¿no? Tampoco es que esté muy caro realmente No están caros los jugadores del Atlético de 85 de media o así, ¿no? Jiménez 5100 Yo tengo otro Jiménez Que me costó 3000 monedas, ¿no? Que es el que yo uso en mi equipo Y este de 5100 Pues bueno, ha subido un poco Pero veis que Savage, por ejemplo, 1100 Bastante barato Y también Adán 1100, ¿vale? No han subido demasiado los jugadores del Atlético Al menos no los Los que tienen media normal Como digo Costa lo fiché yo por 7000 ayer Y lo vendí al rato por 20.000 Cuando salió el SBC Así que Imaginaos, ¿no? Los jugadores de 85 y eso del Atlético Sí que han subido Pero el resto No demasiado Todo bien 3500, ¿vale? Vemos por aquí a Savage Jiménez 6700 Pepe, ¿vale? Un poco caro La verdad Ni varía por aquí 6100 Berratti 14.000 Creo que es el más caro No, Spianic El más caro 25.000 monedas 8.400 por aquí Quedira 4.800 Falcao Y por último 5.200 El inseco, ¿vale? Como digo He sacado la lealtad He tenido que sacar la lealtad Para completar Este SBC Y nada Pues vamos a entregarlo Oye, primera plantilla Un mega sobre Vamos a por ello Vamos a por esa recompensa Y nos van a mandar a la tienda ¿Verdad? Esto de que te manden a la tienda Cuando pides la recompensa No termino de entenderlo Pero para nada En fin Aquí tenemos el segundo ¿Vale? Segundo SBC Que es España ¿Vale? Es España Tenemos valoración media 84 ¿Vale? Un punto menos Que este del Atlético Jugadores españoles mínimo 2 Y química también 85 ¿Qué nos dan por esto? Sobre de jugadores Electro Prime Si no me equivoco Que creo que es 12 jugadores 6 oro 6 plata Y 6 únicos Creo que es ese sobre Y como veis Nos faltan 2 jugadores ¿Vale? Si me ha olvidado por completo Mira que lo estaba pensando Pero se me ha ido por completo Bueno por aquí vais a ver jugadores Y eso que estoy intentando aquí Comprar barato Vamos a decir Y vamos a enviar a estos dos ¿Vale? Que son Kedira y Checo Que habéis visto que los he entregado En la primera plantilla También Los voy a entregar en esta segunda ¿Vale? De momento Son ahora mismo De jugadores 85 De lo más barato que hay La verdad Y además los dos en la liga italiana ¿No? Para dar link Estamos bastante bien Los vemos ya por aquí Esta es la plantilla ¿Vale? 84 de valoración Dos jugadores de España 85 de mínimo de química Y 11 jugadores Evidentemente La plantilla esta tiene 87 ¿Vale? Yo le he sacado lealtad A todo el equipo Porque al final Que masa ¿No? Que masa sacarle La lealtad A 9 jugadores Que sacarse la 11 Es una tonpería ¿No? Y como veis por aquí Jugadores de 84 de media Como Perin 2200 ¿No? Un precio bastante Económico ¿No? Aquí vemos también Mandjukic Me he pasado directamente Al delantero Siempre me pasa lo mismo Reina por aquí 83 de media 900 monedas 750 Rougani 2300 de Brick 2100 Cessny Buenaventura 1000 monedas 1400 de Rossi 8400 que dirá El otro Creo que me ha salido Un poco más barato ¿No? Sí, creo que sí Creo que me ha salido Un poco más barato El otro Este lo hice Bastante más tarde De esta segunda plantilla Castillejo por aquí 2000 5400 Checo Más o menos como el otro Y por último 2000 Mandjukic Que lo habíamos visto ya También como digo Lealtad a este equipo Lealtad al anterior Para ahorrar algunas monedas ¿Vale? Todo lo que sea ahorrar monedas En un SBC tan caro como es este ¿No? Pues viene muy bien Vamos a enviarlo ¿Vale? Sobre jugadores Electro Prime Y además Vamos a tener El flashback de Juanfran Vamos a verlo 87 de media Además tiene una foto Pensaba que iba a tener La cara normal De hecho cuando lo presentó Lo puso en un tweet Y salía con la foto normal Y aquí dentro del juego También salía con una foto normal Pero Le han puesto ahí una foto Una foto de estas animadas ¿No? Digamos Vamos a verlo ya aquí Este es Juanfran Flashback 87 de media Menuda locura ¿Eh? De carta Español lateral Derecho Atlético de Madrid Ahí está Juanfran Al palo Ojo Juanfran Ojo Juanfran Que está mayor Que está mayor Juanfran ¿Por qué lo sacan así tío? ¿Pero qué le pasa? ¿Pero qué le pasa tío? Eh Vale Creo que los flashbacks Van a salir así ¿No? Como si estuviesen viejos ¿No? Así Esa es la celebración Que hizo el 2 Cuando andaba por el Chelsea Vale Pues Pues oye Tiene sentido ¿No? Tiene sentido Al final está recordando El pasado Porque Juanfran Ahora mismo Está un poco En la mierda Bien Vale Nos llevamos a este Juanfran ¿Vale? De lateral derecho 87 de media Ahora mismo Mi carta más valiosa Ahora mismo Este jugador Es mi carta más valiosa Y el mejor jugador De mi plantilla Bien Vale Bien Bastante bien Vemos aquí 4 de skills 4 de skills Este año Le han puesto 4 de skills A muchos laterales Y Juanfran Este Juanfran flashback Las tiene No sé si el Juanfran normal Tiene también 4 de skills No tengo ni idea Pero Oye Está bastante bien Rendimiento alto en ataque Normal en defensa Diestro evidentemente Lateral derecho Un 81 Y aquí vemos Stats 92 de velocidad Tiene poca aceleración 79 Pero tiene 92 de velocidad Una locura 90 en centros 86 pase corto 89 en efecto 91 de anticipación Bueno Regates Me está viendo los atributos de regates De este Juanfran Menuda locura 92 en robo 91 en entradas 85 marcajes 87 intercepciones 87 de resistencia Muy importante la resistencia Este año Y también 85 de agresividad Pedazo de jugador Es que pedazo de jugador ¿Vale? El jugador que se viene ya Para mi equipo Para el once Y a darle muy fuerte Por aquí los jugadores Estos de Truque Los jugadores Estos de Truque Veréis algunos pronto Bueno Cuando salgan todos Tío Cuando tengan todos Los de este mes Veremos a quien A quien consigo A quien me hago No lo sé la verdad todavía Tenemos dos sobres Mega sobre Sobre de jugadores Electro Prime Como digo Sí, mira Este es 6 oro 6 plata 6 únicos Y el mega sobre Que ya lo conocemos Aquí cuántos jugadores Yo creo que me pueden venir Únicos Cero Aquí me puede venir Cero Me pueden venir los 6 plata Únicos Es casi imposible Que eso ocurra Tiene que ser una mala suerte Aquí increíble Pero como poder Puede ocurrir Vamos a abrir antes Vamos a abrir este Vamos a abrir este Porque Aquí me va a salir Algún oro único seguro Aquí no Aquí no es seguro No hay nada seguro Vamos a ver Si recupero algo De las monedas Que he invertido En este Juanfranc No hay panel No hay panel Mediocentro Del Barley Cork Joder Me podría haber tocado Del Burma O del Cardiff O algo 79 de media De verdad Que lamentable Que lamentable Por favor Por favor Que lamentable Ya me podría haber tocado Le he dado la red Sin querer Iba a decir Ya me podría haber tocado Del Burma O de Cardiff Que está ahora mismo El Hazard Jugador del mes Pero bueno ¿Para qué? Tampoco me he fijado Igual me ha tocado Algún plata de ese equipo No lo sé Vamos Con el Megasobre Vale Vamos con el Megasobre 30 artículos 18 únicos Y por lo menos Un panel Tío Un panel Aunque sea malo No me sale panel No me sale panel El extremo izquierdo Portugués Del Valencia Nani Hostia Me ha salido Automático Nani Pero no No Es Gedes Es Gedes Joder Pues Pues Gedes Tío Pues no sé Gedes no se vende Por una mierda Tío Si además lo tengo A Gedes Y Nui también Por aquí Poco Poca cosa Muy poca cosa Muy poca cosa Ha tocado Uy 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 Ha tocado Poquísima cosa Poquísima cosa Madre mía Que lamentable Espectáculo Acabamos de dar Con estos dos sobres Pero bueno Lo importante Es que nos hemos llevado Juanfran Y que tenemos Lateral Para el resto del juego Espero os haya gustado Este vídeo Vale No voy a jugar Un partido Para probar A un lateral Derecho Vale Yo lo siento mucho Habrá gente Que quiera ver Como probar A Juanfran Lateral derecho Pero mira Es que no voy a hacer Un vídeo específico Para que veamos Un lateral derecho Por cierto Aquí está Lucas No voy a hacer un vídeo Para que veamos Como juega Un lateral derecho Sinceramente Así que nada Ya lo veréis en algún vídeo Cuando suba alguna plantilla Algún vídeo jugando Cuando suba algo Veréis a este Juanfran Por ahí Y nada tío Pues espero que os haya gustado Este episodio Este vídeo Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!